Venir a pedirle al alcalde de Valdepeña, que hable bien de Valdepeña, pues es como el que va a rezar y no comunga. En definitiva, yo lo único que quiero decirles en nombre de todos mis ciudadanos y ciudadanas, es que cuando ustedes vengan a Valdepeña lo primero que van a encontrar va a ser una copa de vino que seguro alguien le va a ofrecer. Cuando tengan esa copa de vino en los labios, sepan que están ustedes recibiendo un beso. Y que están en una tierra en la que aquí, 500 años antes de que naciera Cristo, al vino ya se le consagraba antes de que al agua se la bendijera. Por lo tanto, quien tiene 2.500 años de historia en torno a una copa de vino, tiene 2.500 años de afecto, de amistad, de encuentro y, por qué no, de futuro. Sean bienvenidos a Valdepeña, hagan con nosotros el futuro, porque haciéndolo juntos seguro que juntos todos lo haremos mejor.